Buenos días amigos que estamos viendo esta nuevamente su página apoyando mi pueblo el día de hoy vamos a conocer una de las trabajadoras ya tradicional en la gastronomía nicaragüense de alguna manera una persona bien reconocida en esta ciudad de león como es doña trini ahí con sus riquísimas comidas que ella vende en el mercado central donde bueno vamos a conocer un poquito más de su cuchara por lo que ustedes amigos porque estamos viendo esta página acompáñenme a ver lo que es esta preparación y bueno lo acompañe para que usted conozca un poco más a detalle lo vendo en el mercado central desde el 79 largo tiempo ya de la sopa de gallina arroz aguado y así para en esta fecha la gallina rellena ayotes en miel gofio y siempre estado una variedad de gastronomía yo ya participé en la gastronomía con jacinto salina voy a managua con él y he trabajado muchos pactos y cosas para promoviendo la gastronomía cuando estaba haciendo salinas y ahora miramos que ya estamos preparando la comida si ya está para el arroz aguado está la sopa de gallina aquí está preparada la sopa de gallina con albóndiga bueno aquí está se echan en la cazuela cuando ya está suave ya se le echa la verdura cuando ya está está todo ya preparado ya de último le echamos las albóndigas para allá ya sacarla ya y siempre dándole el toque a ganar el toque siempre porque estoy en rico ya después con todo lo después para hacer ya todo todo ya su agro su hierbabuena su chiltomo todo lo que lleva la sopa de gallina no yo trabajaba fui un tiempo bastante mesera pero después no me gustó salir y miré de que en el mercado nadie vendía sopa de gallina sólo de red entonces vine yo y dije como nadie vende sopa de gallina voy a hacerlo y así comencé con sopa de pollo y de ahí sopa de gallina y ya me quedé ya con la sopa de gallina y hay casi nadie vende sopa de gallina todas las que venden sopa de red sólo yo llevo la sopa de gallina con albóndigas gracias a cristo jesús otro producto ya riquísimo que también las personas lo reconoce el arroz aguado y el arroz y el arroz aguado si ya el arroz aguado ya ya está ya está en el juego y al pollo para allá después hacerlo me hubiera gustado que se dé un cuando ya esté hecho para que así lo lo mire ya cuando ya está hecho el arroz aguado sí pero gracias a dios siempre terminó y con el arroz y tu aguado como esta preparación que eso de ley está siempre a las personas que en león gracias a dios sí sí es dándole el punto su agro todo que quede con su punto todos los días igual no hay que variarle el agro ni variarlo como quedó el primer día si tiene que seguir siendo primeramente la materia prima es el arroz el arroz el arroz y hay que mezclarlo no hay que hacer solo de uno sino que mezclarlo para por ejemplo yo uso paisan y huehuense de los dos los mezclos porque si uno está muy suave el otro lo endereza sino del país el paisan está el otro lo yo siempre los mezclo ahí viene entonces ya la experiencia si así es si ya lleva esto cuántos años ya desde el 79 trabajo en el mercado se sigue con esta labor gracias a dios y ahorita todo tipo estoy con los gofios voy a hacer ayotec miel también hasta los dulces también si llevo ayotec miel ya tengo encargado ayotec miel y hoy tengo los gofios los ventos y por cien gracias a dios pues quiere decir que gastronomía y dulces de una variación y no hay comida ni sería en comida a mí me encargan para modas hago lo que quieran si me piden pollo al vino pollo a la plancha churrasco lo que a mí me pidan poste a la barbacoa lo que me pidan no se me piden entonces cómo buscarse con usted para que esas personas yo lo pongo ahí está en facebook y yo este es tengo mi yo siempre les aviso y ya mucha gente como sale en las páginas de país bueno amigos que están viendo esta página entonces ya saben pueden encontrar a doña y de aquí entonces pasamos a esto lo que el arrojaguado que hemos comentado entonces que ya se está preparando todo lo que se está preparando ya el arroz aguado ya está el pollo ahí en el fuego ya cuando ya esté el pollo ya se saca ya comenzamos a hacer el arroz se va paso a paso toda la paso a paso todo todo a paso a paso esta labor como lo mire usted también hoy en día algo que tiene que ser recatado porque las comidas que se van perdiendo si a veces se van perdiendo las tradiciones pero bueno mucho siempre la mantenemos por ejemplo la sopequeso siempre se mantiene hay muchas personas que han olvidado esa tradición pero nosotros yo por lo menos siempre hago la sopequeso sí de todo juego todo el punto de su agro todos los su tomate su chiltomo todo lo que tiene que al punto cuál sería ese mensaje a las personas para que igual siempre la visita en el punto que está bueno yo siempre les he avisado que ya las espero en el mercado central costado este del mercado central ahí me encuentra esto un rótulo que dice doña trini sope gallina doña trini tradicional gracias a dios sí y ahora también preparándose ustedes con todas las comidas para ya toda esta época de diciembre sí ya tengo ya gracias a dios pues encargado hay unos lomitos pinchados tengo una gallina rellena y así ya tal vez quizás no como antes que sea bastante pues porque las ventas se han bajado pero siempre no dejo de hacer un poquito y la calidad y lo que siempre lo que siempre gracias a dios gracias a cristo y esa gracia la del señor no hay otra palabras ahí para estas personas entonces para que lleguen los buenos que yo los espero en el mercado central y les agradezco a todos los que me han visitado y los clientes que nunca me han abandonado los espero gracias a dios y que dios me los bendiga y me sigan visitando que haya los estrellas y 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